Y después parcelaron el colegio de Mejía y hay algunos parceleros de esto. Yo compré una pequeña parcelita más ahí, ahí vivo yo, en mi finca. ¿Toda esta parte se llama Alancé? No, todo esto es Pirca. Y es una gran hacienda, de caña, de hacienda. Y hay diferentes barrios, por ejemplo. Porque en Alancé también hay una gran pirámide como esta. O sea, una tola como esta. Allá hay tolas, pero así redondas. Este es Alancé. Allá hay un arancito. Por acá se llama Santanita. Allá hay diferentes zonas de Pirca. Así de diferentes barrios. Porque había aquí, cuando era hacienda, de producción de caña de azúcar, cuatro sitios donde destilaban trago. Bien grande. Ahí hay una tolita redonda, funeraria. Enfrente. Le ven un cultivo verdecito aquí y alrededor una tolita café. Sí, sí, sí. Redonda. A la de la zona. Esa es funeraria. Como en Cochasquí, que hay de este tipo y otras redonditas alrededor. Son normalmente de señores. Y a veces no son señores, sino por ser redonda. Y como un pancito es de señoras, de mujeres. Está clarísimo. Sí, hay bastantes tolas. Vea, entonces... Allá también, todas esas carreteras. Para ver de cerca esas escalinatas se va a estar allá. Y usted les tiene al frente. Es una maravilla cómo puede haber escalinatas en esa pendiente tan grande. Y cómo, cómo ahí sembrar. ¿Sembrado? Son como las de... Pisco. Sí, como las del Cusco, las de Ollantaytán. Ustedes ven, claro, las de Pisar también, pero las de Pisar incluso son más, pues la pendiente. Más, más adecuada a la agricultura, ¿no? Es rarísimo eso. Lo voy a decir algo. Esto es tan interesante la mitad del mundo, ¿no? Ya le digo. ¿Por dónde estaría pasando la mitad del mundo? ¿La línea? La mitad del Cusero, sí. ¿Por dónde estaría pasando? Porque eso debe ser... Por ahí, por ahí, así. Por allá, allá está San Antonio. Así pasa, por ahí. ¿Dónde está el Cayambe? Por donde el Cayambe viene. Allá está. ¿Dónde está el Cayambe, entonces? ¿Para acá está el norte, no? Sí. Acá está el norte, sí. A eso quería decirle que le ubique, porque generalmente estos templos, estas construcciones solares le hacían de acuerdo a los cuatro puntos cardinales. Sí. ¿Sí se le puede ubicar a esa? Pero estando ahí, estando ahí. Entonces vamos allá. Estando ahí. Claro, vamos a ver. Ah, ahí. Y quieren destruirle. Dicen que ahí adentro hay una paila enorme de oro. Claro, deben de decir. Y entonces la gente quiere ir a acabar y destruir la tola. ¿Qué? ¿Usted piensa que es verdad? No sé, aquí hay cantidad de leyendas, de mitos, ¿no? No, normalmente en estas tolas no se ha encontrado nada, a pesar de haberles destruido. Por ejemplo, en Gochasquí, que vimos esa vez, por la mitad, y sin embargo, nunca ha encontrado nada. Eso le destruyeron ahí. Sí, eso sí. Pero encontraron caños, sí. Caños. Gracias.